¡Michita! ¡Michita! Todavía no se vaya. Te tengo un regalo. ¿Qué pasó? Adivina qué era. Ay, Carlos, me da ternura tu cara así todo feliz. No, pero adivina qué era. ¿Qué es? Te va a regalar una mascota. ¿Una mascota? Sí. ¿Ese pollito que está ahí no? No, pero yo quiero que me lo cuides, que me le das comida y todo eso. Ah, va, ¿está bueno? ¿Me querés ver? Sí, ¿qué es? Volteate. ¿Ya? Ahora volteate para acá. Ay, qué bonito. Te va a regalar una tortuguita. Qué bonita la tortuga. ¿Es hembra o es macho? No sé, solo lo compré y te va a regalar. ¿Y qué le doy de comer? Lo compras concentrado. ¿Concentrado? Sí, concentrado come. Ah. Sí, ahí lo compras concentrado y... Qué bonito. Ahora ya... ¿Pero me vas a ayudar a mantenerla, va? Sí. Sí, porque... Pues me imagino que sale caro mantener este animalito. Ajá, sí, pero ahí... Lástima que... Ahorita no cargo nada para que te pueda dar para comprar el concentrado, pero ahí... De aquí en adelante te puedo comprar este concentrado. Ah, vaya, está bueno, Carlitos. Gracias por el detalle. Sí, gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.